Aquí estamos subiendo algo a Instagram, usted puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram FCO muy diferente o bueno a cualquiera de nuestras cuentas Francisco Rayita Bajo Basque y se mantiene comunicado con nosotros en las redes que es súper importante porque si usted está en cualquier lugar que no está pegado de un televisor o una tablet para poder ver el programa se mantiene informado con lo que vamos haciendo aquí Debido a esta importancia, este segmento que nosotros vamos a estrenar en el día de hoy Ven conmigo, ven conmigo La verdad que nosotros hemos tenido muy buena retroalimentación con nuestros amigos de las redes sociales y Laura Garrido Pela ahorita tendrá a partir de este sábado la encomienda de comunicarse con ustedes en las redes y ver algunas cosas curiosas que ocurren durante la semana Los tweets más famosos, los más retuiteados, las curiosidades de la red No solamente en Twitter, también en Instagram y así como también en nuevas aplicaciones En Facebook, no te olvides, porque la gente se ha olvidado un poco como de Facebook Y mira, nosotros tenemos muy buenos seguidores en Facebook Claro, claro Así que es bueno rescatar, voy a decir rescatar porque la mayoría de personas utilizan otras redes como Instagram y Twitter, pero nosotras sí le damos calor a Facebook Yo soy un vago que desde Instagram publico en los otros y si cayó por allá, cayó Bueno, es verdad, vinculamos, vinculamos Vinculamos, pero hay que tener cuidado con eso porque se pierden muchos seguidores Pero Laurita estará estrenando este segmento, te dejo Laurita con tus amigos ahí en Francisco Muy Diferentes Gracias, señores miren, yo les invito a que todos los sábados de 3 a 5 de la tarde Se mantengan bien activos en las redes sociales con nosotros Miren la cuenta arroba Francisco Muy Diferente Sí, FCO Muy Diferente en Twitter También en Instagram con el mismo nombre FCO Muy Diferente Y podremos pues conversar no solamente durante el programa Sino también mientras estamos en las pausas Quiero comentar, miren señores, de verdad que sí Ha sorprendido la red mediática Específicamente en Twitter y ha sido noticia a lo largo de esta semana La publicación que llevó a cabo a través de su cuenta oficial en Twitter El Divo de Juárez Juan Gabriel a través de su cuenta arroba Juan Gabriel rayita abajo Como ustedes podrán ver, señores, increíble Él colocó, antes de que lo vean en otro lado, yo publico Vamos a ver este video y les iré comentando de qué se trata No hagas cara fea, pa Esa es la cara que ahorita A ver, la trampa, la trampa La trampa, pa Te están oyendo todos No lo vas a poder enseñar Así de galán, de galán Légala Légala Estuvimos viendo ahí Es un video que al parecer grabó el Divo de Juárez O que yo me atrevería a llamar ahora el tigre Bueno, por subirle un poquito el rango Sería entonces el gato de Juárez Porque se ve muy desinhibido Yo diría, me atrevería a decir que estaría bajo el efecto de alcohol o algo así Porque se ve demasiado desinhibido No, hombre, eso lo estoy diciendo yo Laura Garrido, Francisco Lo digo porque obviamente un video que al parecer fue grabado hace algunos años Y según tengo entendido y algunos medios de comunicación mostraron también a través de sus espacios Él estaba siendo extorsionado por una persona No necesariamente aquella que grabó el video Pero sí que obviamente tenía en su poder esta producción audiovisual Y si ustedes se fijaron, desde el principio hasta el fin Él está tratando de mostrar todo lo que con relación al Divo de Juárez se refiere Él, yo diría que muy inteligentemente Dijo, yo lo voy a publicar a través de mis redes Nadie se va a beneficiar de esto Así que esta es la primera entrega que hacemos de este espacio en las redes con ustedes Redes muy curiosas Quédense ahí De verdad que sí, a lo largo de todo el programa también estaremos comentando Que están haciendo los famosos que están en República Dominicana Y como bien mencioné a través de las redes Una cuenta muy, pero muy original A propósito de lo tan de moda que está Selfie, sí, una cuenta muy original De unos selfies que nos dejarán así Con la boca abierta Más el contenido de nuestro programa en Francisco Muy diferente Más el contenido de nuestro programa envida Más el contenido de nuestro canal Y nos vemos en income